Música Hola electroclistas Estamos de ruta por la cabrera hoy Vamos a hacer Cabrera, Valdemanco, Navalafuente, Bustar Viejo Todo lo bueno Mira que terreno, hace un frío Que pela Música 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 Sí, sí, por ahí, por ahí Música 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 No te equivocas la línea, es lo que te doy. ¡Vamos! 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 ¡Pasa el salto! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Jeje! ¡Si Hasta me acuerdo! de ¡sy! ¡Esta es la arena!